Aquí en Colombia, pues somos un país multilingüe, multicultural y que convergen muchas lenguas en el marco de una diversidad lingüística y que también tenemos normativas y leyes que reconocen estas lenguas, así como se reconoce también la lengua de señas colombiana que hace parte de esa diversidad lingüística. Tenemos nuestra propia cultura, nuestra identidad, desde la otredad, uno de los pilares tan importantes que rige la lengua de señas, además teniendo en cuenta su gramática, teniendo en cuenta que es una lengua visogestual. Entonces reconocemos las lenguas nativas, las lenguas maternas también en este espacio de celebración, en este mes tan importante, esta fecha, donde se reconoce a las lenguas de todas las comunidades étnicas. La lengua de señas hace parte de esa diversidad lingüística donde convergen todas las lenguas en el país y que hace parte también de esta red que genera y propende por apoyarnos en todas las comunidades que convergemos en torno a la lengua. En esta celebración, en este mes de febrero, y con relación a la ley también y al marco normativo que respalda la celebración y la conmemoración de estas lenguas, de las lenguas nativas y de la lengua materna, pues claramente existe ese reconocimiento. Aquí en Colombia realmente hay más de 100 lenguas, muchas de ellas que aún no se reconocen. Para nosotros, desde la lengua de señas, es en septiembre que se reconoce la lengua de señas, el 23 de septiembre, a través de la ley 2049, que se genera este reconocimiento y en el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas. Entonces, generar estas redes que propenden también por el reconocimiento de la diversidad lingüística. Colombia, potencia de la vida.